¡Suscríbete al canal! 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 Oh, se ve crujiente Oh, que rico Se ve crujiente, pero el bote es solo crujiente y el centro es como cremoso Muy rico Adiós, ojito Así quedó Ok, ahora el último Ah, está al lado Es amargo, muy amargo Aunque Sabe bien con Sop Sop Duh Una buena combinación Y se van las dos pequeñas Así, se os tiraste de mucho dulce Amargo Es igual que el antojo de salado y dulce Una buena combinación Y se van las dos pequeñas Y se van las dos pequeñas Y también jugar con coquetla Y también jugar con coquetla Suscríbanse a mi canal Si les gusta el video así Síganme en mi fanpage También tengo un botón para suscribirse También tengo un botón para suscribirse Suscríbete a mi Adiós Y nos veremos en una próxima En un próximo video Con otro personaje, claro Bye